Hace tiempo veíamos por las calles de la ciudad uno de los almacenes de gran renombre en la venta de artículos para el hogar, las famosas mueblerías Hermanos Vásquez, una cadena de muebles para el hogar que ofrecían una alta gama en precios accesibles a crédito y de contado. Con sus comerciales inolvidables en la televisión, la mueblería Hermanos Vásquez sería una de las empresas mexicanas en la venta de muebles más famosa e importante de México. Hasta ahora Estas tiendas desaparecieron del mercado mexicano, literalmente, de la noche a la mañana. Nadie, absolutamente nadie se dio cuenta de que dichos establecimientos dejarían de operar. Su extinción parcial causaría curiosidad entre los millones de habitantes que veían sus comerciales a diario. Sus tiendas abiertas exhibiendo sus artículos en sus grandes vitrinas. Su enorme letrero que aseguraba el local de los hermanos más famosos en la venta de muebles no estarían más en la ciudad. Los establecimientos pasarían desapercibidos. Algunos serían demolidos. Otros serían ocupados por otras tiendas. Algunos más quedarían resguardados. Y finalmente, las tiendas restantes quedarían en el abandono total. Como es el caso de la primera tienda abierta por la familia Vásquez Raña, la tienda de Buenavista, cuya inauguración se efectuó en 1964. Hoy solo quedan vidrios rotos, escaleras deterioradas y un estacionamiento totalmente descuidado. Los letreros siguen en pie, posiblemente como la última prueba de existencia de estas mueblerías. La tienda de universidad, que albergaba también la sede del corporativo, cerraría de un día para otro. En un momento se mencionó que sería por cuestiones de remodelación, pero la tienda jamás volvería a abrir. Hoy es la sede central del canal Imagen Televisión. Es curioso, el mismo dueño de este grupo que opera el canal es el mismo perteneciente al clan Vásquez Raña. Por muchos años, Almacenes Vásquez, como originalmente se conoció, fue una de las tiendas de mayor prestigio. Sus principales competencias eran las también mexicanas, Viana, Famsa, Troncoso y su medio hermano, K2. El principal promotor de dichos almacenes sería Venancio Vásquez, un gallego residente en México, quien abriría el concepto de mueblería entre los años 30 y 50. No sería hasta los 60 cuando ya con el apoyo de sus cuatro hijos obtendrían la patente de hermanos Vásquez, abriendo su tienda en Buenavista a escasos metros de la estación de ferrocarriles. A partir de este acontecimiento, los Vásquez Raña comenzarían su historia dentro del mundo empresarial de México, abriendo en pocos años más de 10 sucursales, en las que destacaban Universidad, Toreo, Cuemanco, Arboledas, Coacalco y Aragón. Incluso llegaron a tener gran cobertura en diversas ciudades del país. Lo curioso era que estas mueblerías se promocionaban por medio de la televisión, teniendo sus famosos comerciales que al mismo tiempo atraían la atención del público. A pesar de contar con alta popularidad, el declive de estas tiendas comenzaría en 2012. Las tiendas pasarían por una desatención y a falta de intereses por seguir invirtiendo en dicha firma, terminarían desapareciendo discretamente entre 2013 y 2014. Se dijo por mucho tiempo que fue absorbida por Grupo Rosent en 2013, pero meses después no se mencionó absolutamente nada de eso. Posiblemente Rosent tenía la intención de adquirir la marca, pero de haber sido así entonces porque todas las tiendas fueron abandonadas o reemplazadas por otras. Hasta ahora dicha empresa sigue vigente, mientras que Corporación Hermanos Vázquez oficialmente desapareció. Con ello llegaría el fin de toda una generación, tal vez hoy casi nadie las recuerda. Aunque era una de las más famosas muebleras mexicanas, sus últimos años de servicio no fueron los mejores. Algunas personas aseguraban que la tienda no era buena, no había variedad de muebles y que sus intereses eran muy altos. La desaparición de los hermanos Vázquez ha causado curiosidad en medio de toda la comunidad. A pesar de que sus tiendas llevan mucho tiempo cerradas, el silencioso cese de operaciones ha causado un gran misterio. Pero algunos otros lo recordarán por la famosa canción que utilizarían en sus comerciales. ¿Tú recuerdas esta mueblería? Cuéntame qué piensas sobre su desaparición. ¿Llegaste a visitar alguna?